¿Qué tal? Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video hoy quiero hablarles acerca de Stellar Lumens, un proyecto que muchos han dejado en el olvido, del cual muy pocos hablan, pero tiene unos fundamentales que les he venido compartiendo en el canal y hoy es el turno de hablar de por qué Stellar Lumens va a ser protagonista en lo que se viene este 2024 y 2025 dentro de la narrativa de Real World Asset. Como yo se los mostraba en un video anterior, espero que hayan tenido la oportunidad de poder verlo, del reporte de 2024 que sacó CoinGecko acerca de todo el mercado, todo el panorama cripto, pero ahí yo les decía que había una información muy clave que iba a desarrollar en otro video. Y este es ese video. En este video yo les mostraba que Franklin Templeton, que es básicamente el fondo monetario del gobierno de los Estados Unidos, cuyo ticker es FOBX, junto con el custodio que él utiliza, que es el JP Morgan Chase, tienen una capitalización de mercado de 335 millones de dólares y están utilizando las redes nativas de Stellar Lumens y Polygon para el manejo de los Real World Assets a través de estas dos blockchains, pero principalmente Stellar Lumens. Entonces aquí es donde cobra importancia y trae de nuevo al escenario a Stellar Lumens esta blockchain bastante antigua, la cual conozco desde hace bastante rato. Y tengo una pequeña cantidad de Stellars en staking dentro del Atomic Wallet que van a empezar a cobrar mucha relevancia en este momento. Entonces para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de mucho valor. Recuerden que para nada esto es una recomendación o una asesoría financiera, no soy asesor financiero, no doy consejos ni recomendaciones de inversión. Simplemente comparto con ustedes la información de mucho valor que voy obteniendo en mis propias investigaciones y la invitación es a que usted haga su propio análisis y asuma la responsabilidad de lo que usted hace con su liquidez. Una vez aclarado esto, entramos en materia. Entonces Stellar Lumens es una blockchain que es un objetivo básicamente es traer al mundo real, no, mejor, brindar soluciones al mundo real a través de su blockchain. Entonces aquí Stellar empodera a los constructores para desbloquear el potencial humano y económico, combina una poderosa red descentralizada de blockchain con un ecosistema global de innovadores para crear oportunidades sin fronteras como las ideas y que ofrece herramientas de marca que marcan la diferencia en el mundo real a través de nuevos productos y servicios atractivos digitales que mejoran el acceso al sistema financiero global. Básicamente estos son los números, los fundamentales más grandes que tiene Stellar Lumens, más de 255 subvenciones emitidas en noviembre 22 a diciembre del 2023, más de 81 mil ubicaciones ONRAP a nivel mundial y 5.8 es el promedio de tiempo que se toma en cerrar su bloque o su blockchain, un bloque dentro de su blockchain. Es una blockchain muy rápida y por eso está siendo como colocada en el radar. Pero entonces empecemos a ver como los conceptos básicos para que usted si llega por primera vez al canal y al mundo cripto entienda de qué va esto. Entonces obtener el edificio, lo titulan acá, hay que empezar con unas buenas bases, unas buenas columnas, amarres, una estructura que sostenga la construcción y eso es lo que es Stellar Lumens, una excelente base sobre la cual construir porque permite descubrir cómo los desarrolladores de esta plataforma y de esta tecnología han trabajado muchísimo en soluciones como sistemas de pagos y remesas, tienen un sistema de pago internacional ya eficiente que está siendo utilizado a nivel mundial y es muy fácil poder ver las acciones y la funcionalidad que tiene este sistema de pagos, este sistema global y mundial de pagos. También tiene wallets de mucho uso como lo es Lobster. Esta es una wallet que ustedes pueden descargar y usar de una forma muy sencilla, muy eficiente. También funciona para su sistema operativo Android o iOS. Ellos han mejorado este sistema de accesos de giros, de encomiendas, de remesas a nivel mundial y pues tienen también esta alianza para ofrecerle servicios a MoneyGram y ha permitido construir su wallet y toda una plataforma de anclaje para los que quieren utilizar esta blockchain para ese tipo de transacciones. Obviamente tienen una categoría de DEFI muy bien desarrollada a través de contratos inteligentes que permitan ser rápidos, eficientes. Básicamente lo que uno busca o que un empresario busca en una blockchain es que sea muy rápida, que sea segura y que sea escalable y sobre todo que tenga unos fees justos, con que se cumplan esas cuatro características primordiales y que se convierten en ejes transversales para todo lo que se monte sobre esa blockchain, pues va a ser atractiva para empezar a construir sobre ello. Entonces aquí está muy orientado hacia servicios financieros, como ustedes se dan cuenta, por eso están los bancos, algunos bancos ya trabajando con ellos, están usándola y esto es lo que le ha dado como este nuevo giro al poder de Stellar y la gran cantidad de alianzas bancarias con las que ha... Estos son todos los constructores que están potenciando y financiando el desarrollo, MoneyGram, Circle. Cuando ustedes escuchen Circle, tienen que hacer de cuenta que es BlackRock. BlackRock está detrás de Circle, está detrás de Fireblocks. Y tenemos a Franklin Templeton, que es gobierno de Estados Unidos. WisdomTree, otro grande que también tiene su ETF Spot de Bitcoin. Y esta agencia de refugiados, UN, y aquí podemos ver todo el ecosistema completo. Esto es un ecosistema gigantesco. Entonces aquí la idea es poder prestarle atención a todo lo que se viene porque es bastante, es muy, muy grande. Aquí vemos billeteras como Abra, vemos Airtm, que es una plataforma de pagos P2P. Entonces usted aquí puede filtrar, si quiere ver solo los DeFi, pues filtra y ahí va a ver a Anchor, va a ver a Albrecht, Albedo, Unchain, Aquarius. Va a ver de todo. Si usted quiere ver solo, por ejemplo, Wallets o Pagos, ahí va a encontrar a Airtm, a Boss, a Anclab, a Airhawk. Es un ecosistema gigantesco. Entonces, por eso les digo que hay que prestarle muchísima atención a Stellar porque tiene una blockchain supremamente rápida, eficiente, segura, escalable, justa. Y ahí es donde esto se pone interesante porque empezamos a ver que ya están ofreciendo servicios. No es que vayan a ofrecer, ya los están ofreciendo. Y cuando vemos aquí, por ejemplo, los casos de uso, todo lo que son pagos transfronterizos o giros, imagínense cuánta gente hay en el planeta migrando de país para trabajar y enviar dineros a sus familias en sus países de origen. Es una red que mueve miles de millones de dólares al día para pagos transfronterizos. Para todo lo que es el manejo de contenedores, navieras, importaciones, exportaciones, esto ya se está moviendo hace mucho rato. Y todo lo que es ahorita los Real World Assets, que esta tokenización va a empezar a mover diametralmente todo el mundo cripto como lo conocemos. Y todo lo que sean ayudas y donaciones, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, aquí se pueden mover miles de millones de dólares en ayudas de una manera muy rápida, ágil y que le beneficie a todos. Entonces, mucho más para explorar, aquí hay muchísimo más para empezar a revisar. La idea de este video no es entrar en el cómo, sino el qué. Por eso no me quiero extender mucho, quiero mostrarles las generalidades más grandes. Aquí cómo ellos trabajan con MoneyGram, podemos verlo muy rápidamente. En este video ellos muestran, no lo voy a colocar completo, pero muestran cómo están teniendo presencia en muchos países a través de MoneyGram, cómo han crecido su operación y facilitado el despliegue por muchos lugares del planeta, utilizando la tecnología de Stellar Lumens, la blockchain, sus wallets, sus sistemas eficientes y sobre todo los fees tan económicos que tiene esta red, utilizando USDC, por eso les hablaba de Cycle, Cycle se viene ahí bien metido, detrás de cómo funciona todo, tras bambalinas, ellos lo que les interesa es posicionar su stablecoin, como lo vemos acá. Siempre han trabajado detrás de bambalinas, pero metiendo su stablecoin debajo y dándole protagonismo y sobre todo usabilidad, que eso es lo que lo hace fácil de entender. Aquí podemos ver, este video también explica cómo funciona el proceso, cómo podemos utilizar puentes, pasarelas de pago, intercambios P2P, y cómo nos facilita la vida poder tener este sistema de intercambio para que podamos usarlo. ¿Qué más tenemos acá? Si ustedes se dan cuenta, esta es la wallet de más uso dentro de Stellar Lumens, es con la que llevan tiempo trabajando desde que nació la red, es la que yo uso personalmente, y pues aquí vemos a Vibran, Lobster, Cycle, Dicaf, Changera, Whitebeats, Honeycomb, Beans, muestran también tutoriales de cómo integrarse, cómo empezar a trabajar con ellos, en fin, aquí vemos datos que son muy importantes tenerlos en cuenta como fundamentales. Más de 12 billones de operaciones procesadas desde su lanzamiento, 7.5 millones de carteras activas, y el costo por transacción, miren lo que vale una transacción en Stellar Lumens. Si vamos a CoinMarketCap y convertimos esto a dólares, si, ponemos esto aquí, miren lo que cuesta una transacción con Stellar Lumens, son fracciones, pero fracciones de dólar. Y ya que estamos acá, miremos dentro de CoinMarketCap, que todo su MarketCap ya es de 3.3 billones. Maneja un volumen cada 24 horas de 54 millones, no es un movimiento menor. Está en el puesto 102 en este momento por volumen, y en el puesto 31 por capitalización de mercado. Tiene un máximo supply de 50.000 millones de Stellar Lumens. Lo interesante es que el máximo supply es el mismo, total supply y el máximo supply va a ser igual, y en este momento en circulación está el 57.88% de ese máximo supply. Entonces tenemos 28.940.544.440 Stellar Lumens en circulación. Entonces, pues no es una moneda deflacionaria, no vamos a tener un riesgo alto por eso. Sí, ya tenemos casi un 60% de moneda emitida, y ahí es donde uno tiene que ver en qué momento entrar, ¿no? Porque no va a esperar a lo último, es importante entrar en un momento donde el precio nos permita posicionarnos. Este es el movimiento que tenemos de un día, pero miremoslo en todo el tiempo para que usted se dimensione y encuentre un punto de entrada. Stellar Lumens tuvo un máximo de 0.66 centavos de dólar en el 2018, el primero de mayo. Va a ser exactamente seis años, dentro de muy poco, que tuvo ese máximo histórico. Tuvo un segundo máximo que casi igual al primero, el 5 de diciembre del 2021, con 0.59 centavos de dólar. Si en este momento está en el 0.11 centavos de dólar, puede hacer fácilmente un 5X. Fácilmente un 5X. Porque ya ha tocado esos máximos. Ahora usted dirá, no, pero es que ya tiene 3.3 billones de capitalización de mercado. Pero es que, espérense en un momento. Cuando ustedes miren el ecosistema y lo que se viene, van a entender cómo aquí pueden entrar miles de millones de dólares muy fácilmente. Entonces, para eso yo le invito a que se vaya a cualquier buscador, motor de búsqueda, perdón, utilizando el browser que usted use a diario. Váyase a cualquier motor de búsqueda y busque Franklin On Chain U.S. Government Money Fund. Que es lo que les compartía aquí en esta gráfica. Este es Franklin Templeton. Y miren qué encuentran. Y ahí empiezan a ver noticias como estas. Estas del Tesoro de los Estados Unidos. Empiezan a ver cómo Franklin Templeton Y esto va a seguir creciendo. Esta es una narrativa que el mismo BlackRock así salga después a negar. Ese es un juego. Antes quiero hacer una pequeña pausa para que usted se dé cuenta. Este es un juego macabro de la propaganda. Ellos son fabricantes de opinión y manipuladores de opinión. Lo que sucedió con Edera es un claro ejemplo de esto. Sale la fundación HBAR a decir que hay una alianza con BlackRock para trabajar con Archax, con Aberdeen. El precio se dispara. Sube un 150%. Luego sale BlackRock a decir que no, que ellos no tienen ninguna alianza con Edera. Y el precio cae un 70, 80, 90%. Pero luego dicen no, es que no tenemos una relación directa con Edera, pero Archax, que es con quien sí tenemos una relación directa, sí tiene una relación con Edera. Entonces se dan cuenta nunca se dejen llevar por este tipo de manipulación, por esta propaganda. Mira, eso es un juego de la propaganda que ellos saben jugar muy bien. Y lo que hacen es eso, hacer un pump y un dump de las monedas y mover liquidez. Pero entonces usted siempre vaya a la fuente, entérese, no se deje contagiar de la estupidez colectiva ni del pánico colectivo. Vaya a la fuente. Yo siempre les comparto los enlaces de donde obtengo la información para que vaya usted y haga su propio análisis y se dé cuenta por qué va a entrar muchísima liquidez a Stellar Lumens. Y este token y todo el ecosistema va a empezar a surgir. Aquí vemos cómo Franklin Templeton anuncia un movimiento de 270 millones de dólares en assets dentro de la blockchain de Stellar. Y podemos ver esto a nivel de entidades de gobierno. Estas son páginas institucionales de gobierno donde usted puede ver que esto es real. Y si usted lo ve en el Market Watch con el símbolo, el ticker como se los dije que es FOBXX como lo vemos aquí vemos cómo se mueven las acciones de Franklin Templeton y cómo esta alianza va a significar movimientos muy grandes de capital y movimientos muy grandes dentro del ecosistema para desarrollos para funcionalidades, alianzas, etc. dentro de la red de Stellar Lumens. Entonces, no hay que ser un genio para entender esto. Y cuando miramos otros reportes como el que les compartí de CoinGecko este reporte es de Chainlink vemos cómo la narrativa de los Real World Assets está tomando un protagonismo impresionante y va a seguir creciendo. Entonces, esto no es algo que sea una moda temporal o una meme coin que hizo subir el precio. No, estos son tendencias de mediano y largo plazo. Son narrativas que ya empiezan como se los he comentado en videos desde comienzo de año las narrativas del 2024. Es importante que usted se vea ese video para que tenga el mapa de ruta de lo que está pasando este año y lo que va a pasar el resto de este año y el próximo año y de aquí en adelante. Y cuando vemos este es el el white paper de Stellar Consensus Protocol para que usted lo lea y empiece a entender directo de la fuente lo que se viene, ¿no? Y lo que se viene básicamente es tener una blockchain totalmente descentralizada con fees bajísimos con una muy baja latencia con una prueba de trabajo bien justificada con alta seguridad escalabilidad y velocidad de transacciones por segundo y eso es lo que se está buscando para el tema de movimientos de dinero transfronterizos y giros y encomiendas entonces ahí está muy clara la información para que empecemos a indagarla a revisarla y ¿dónde se encuentra Stellar Lumens? para que si usted quiere empezar a revisarla usted la encuentra directo en Binance en Coinbase en Bybit OKEx Upbit Kraken Kucoin Gate.io Uovi y la mejor forma de almacenarlo pues desde mi punto de vista lo que he revisado de las wallets es la wallet de Lobstreet esa la encuentran también ustedes para Android y para iOS yo como les comento tengo algo de staking en la Atomic Wallet que ahí se puede hacer staking también pero estoy empezando a mirar muy bien como empezar a hacer Pulse hacer liquidez concentrada eso lo hablaré en otro video recuerden que en este video solo es el que y el que es que hay que prestarle mucha atención a Stellar Lumens y a todo su ecosistema y empezar a revisar si es un tema que les llame la atención en el cual quieran participar o no con esto me despido miren lo interesante ya para finalizar le pregunté de la inteligencia artificial de Gemini y de Google la alianza entre Franklin Templeton y Stellar Lumens que que es lo que ofrece no o sea porque hacen tanto ruido con esto entonces responde esta alianza permitirá a los inversores comprar y vender acciones de FOBXX de manera más eficiente y segura a través de la red de Stellar las transacciones se registrarán en la cadena de bloques lo que garantiza la transparencia la inmutabilidad y la seguridad de las operaciones porque es determinante para los Real World Assets esta alianza tiene un impacto significativo en la tokenización de activos del mundo real o Real World Assets que implica que la representación digital de activos físicos o intangibles en las cadenas de bloques esta tecnología tiene el potencial de transformar la forma en que se gestionan los intercambios de activos ofreciendo una serie de beneficios primero mayor eficiencia mayor accesibilidad mayor transparencia mayor seguridad y lo que les decía y no menos importante el precio de las transacciones saber que una transacción tiene un precio fijo de cero punto tres cinco ceros dos estelar lumens que como se los mostraba aquí eso equivale a nada miren que son dos cuatro seis ceros después del punto seis ceros veintitrés dólares eso a cuánto equivale a nada por eso se está mirando cómo sacarle mayor provecho y esto ya se está utilizando como se los decía hace mucho rato con MoneyGram con Western Union con todo lo que son empresas de envíos transfronterizos ahora imagínense el potencial que tiene esto en DeFi versus una transacción con Bitcoin o con Ethereum que están por las nubes los fees a pesar de que el mercado corrija los fees no bajan porque ahora los mineros de Bitcoin y de Ethereum se dieron cuenta que ahí hay una mina de oro en fees entonces estos son los fundamentales para que usted se lleve muy clara esta idea recuerde que en este momento están 0.11 centavos de dólar y tuvo un máximo de 0.66 centavos de dólar entonces ya con este panorama me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!